Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregue mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un deseo engano Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Y nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti